Seguimos mostrando Carnaval y es tiempo de ver a la comparsa araberá en el corsódromo Nolo Alías. En la edición 2015 de los Carnavales, la comparsa araberá te enamora, a través de hermosas historias que dejaron sus huellas en los grandes amores que traspasaron las fronteras del tiempo, con cuya propuesta los recordamos. Para quienes creen en la flecha de Cupido, las compartimos. ¿Abriendo esta primera noche de corzos? Sí, abriendo esta primera noche de corzos, muy felices acá en la ciudad de Corrientes. ¿Quién te ayudó para hacer tu traje? Toda mi familia acompañando, como siempre, hace tres años que estoy acá en la comparsa de Araberá. ¿Y a qué representas? Somos musas de Troya. Somos un trío musas de Troya. En tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será. Hola, mi nombre es Micala Ríos Narváez, yo entro en Araberá, el trío de apertura, con otras dos chicas más. ¿A qué representas? Musas de Troya somos. ¿Qué es el tema de este año que presenta la comparsa? La comparsa presenta de amores de películas, tenemos varios bloques, cada uno representa, digamos, una película. Hermoso, la verdad que está muy lindo. ¿Quién ayudó a confeccionar este traje? Bueno, la verdad que les tengo que agradecer un montón a mis amigas, sobre todo mis amigas son las que más me ayudan y a mi mamá. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Y nada, entrar, espero aguantar el traste y nada, con mucha fuerza y espero que salga todo lindo. Tento lleno de alegría, tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí, le doy gracias a la vida y le pido... Soy Silvina Aguilar, soy de Resistencia y bueno, esta es la primera vez que estoy acá en la Verá. ¿A qué representas? Represento a las aspides de Cleopatra, las víboras. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Y esperemos poder divertir a toda la gente, que disfruten como siempre de lo mejor a la Verá, que puedan reírse y disfrutar, disfrutar del carnaval que es lo mejor que tiene Corrientes. Hola, soy Andrea Torreani y represento a Juana la Loca. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Y como la primera noche, la verdad que es muy buena. Estamos con ansia de entrar, esperando. ¿Qué temas representan? A la Verá te enamora. Va a hablar un poco de todos los amores que fueron importantes en su época, lo que marcaron grandes historias. Me llamo Lucrecia Chamás y tengo 16 años. ¿A qué representas? Represento a la Bella Durmiente. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Nada, que todo salga muy lindo a pesar de los conflictos con el espaldar y todo eso que me trajeron hace un ratito. Y nada, que la gente, no sé, se divierta y nosotras también. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.